¡Hola! ¡Espartanos! ¿Qué tal estáis? Nosotros no estamos muy bien, ¿no? Realmente, porque fuimos casi exterminados. Fuimos masacrados por Epiro y sus malditos soplitas veteranos, que están muy, pero que muy subiditos. En fin, lo bueno es que estas unidades no se van a poder, ¿cómo se llama? Aumentar, restaurar, por así decirlo, o recuperar, porque primero están en zona enemiga. Y segundo, como vayan a por mí ahora, me los voy a cargar. Problema, que aquí hay más unidades de Epiro. Lo bueno es que, bueno, a Polonia podríamos intentar conquistarla. Vamos a ver cómo está Atenas, a ver si nos podemos largar ya de ahí. Parece que sí, yo me largaría, creo yo. Tenemos un montonazo de unidades, así que no hay tampoco flota a la vista. Tenemos Arde por aquí, pero somos amigos, espero que no me ataque. Y por lo demás, sí, me voy a empezar a mover un poquete. Un poquete, un poquete, aunque debería aprovechar para pillar un poco de unidades. La verdad, un poco de unidades potente. No voy a pillar a estos elefantes porque no me convencen. No es que sean malos, sino que no me convencen. Voy a pillar uno más de caballería. Y voy a pillar, ahora sí, tres unidades. Estos tíos al final no son tan increíbles como aparentan. Me cago en todo, estoy... Uh, necesitamos escaramuzadoras. Vamos a pillar más escaramuzadoras ahora mismo. Que es lo que más me interesaría. A lo mejor estamos aquí dos turnillos o algo. Tenemos unos 4.000. ¿Por qué no puedo pillar más unidades, tío? Ah, no puedo porque tengo dos escaramuzadoras vivas. Aquí justamente. Dos que podríamos convertir en una, pero no las voy a convertir porque son muy buenas. Así que, y tienen esa experiencia. Por otra parte, vamos a pillar, por ejemplo, esta unidad. Y luego, dos de estos. Ahí está. Yo, ay, mierda. Que justamente no podemos reclutar a más. Vale, pues vamos a elegir, por ejemplo... Fijaos que, es que, fijaos el ataque que tienen esta peña. 41 y daño de armas, 30, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí estas unidades que son muy buenas también. Tenemos más o menos la misma defensa. Menos armadura, como 30 menos de armadura, si no me equivoco. El mismo daño de armas, creo recordar. Y ataque un poquito más. Bueno, un poquito no, bastante más de ataque. En ese sentido está bien. Y de moral también. Pero claro, luego perdemos en armadura. Y nos ponen a flechas y perdemos unidades. Y en defensa estamos así. Y en carga también perdemos. Pero bueno. Además de que ellos pueden mantener una posición. Y nosotros no. Eso también es un problema. Así que, bueno. Vamos a pillar esas unidades de momento. No sé qué fallo hice en el capítulo anterior con esa falange. Pero bueno, es lo que hay. Y de momento... A finalizar turno. Nuestra espía... Aquí está. Pero no la podemos mover porque ya la utilizamos en el capítulo anterior. Aquí podemos mejorar el Adalid. Adalid que no quiero que muera, por cierto. Adalid que, por cierto, también debería cambiar. O sea, cambiar, sustituirlo. O sea, echarlo de aquí. De movilizar, ¿no? Perdón. No lo puedo sacar de aquí. Igual la he liado. Igual es por esto. Es por lo que he pillado de aquí. No, no sé. No creo, ¿no? En fin. Finalizamos. Ganamos unos 4.000. Así que no está mal. Epiro no creo que tenga posibilidad de luchar contra nosotros. Porque tenemos las escaramuzadoras y demás. Aunque tenga esos veteranos. No creo... Ah, bueno. También puede reclutar más mercenarios. Eso también es verdad. O pasarse a... E intentar ir a por Esparta. Así en plan kamikaze, ¿no? Como estamos viendo. Creo que llegamos a ir a por ellos. Ojo. Se han ido. Se han ido a la mar, seguramente. Pacto de no agresión. Roda. Vale. Roda. Teme a todo el mundo, creo, ¿eh? Pequeñita. Investigación completada. Perfecto. Tristeza de amor. No me jodas. Menos 20. El muy cretino se ha cerrado en banda. E insiste en que ella es la única mujer del mundo para él. Me cago en todo. O sea, que deberíamos haberle otorgado un poquito de dinero a la chica. Pero eso no es un amor verdadero. Me cago en todo. En fin. Menos 20 grávitas. Lo cual... Nos repercute un poco en el poder. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? El líder ha muerto en la batalla. Menos 27. 17. Vale. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¡Ojo! Siracusa ha pillado a Polonia, amigos. Mierda. Porque, ¿sabéis qué significa eso, no? Ah, por eso se han largado. Porque quizás a lo mejor ya... O sea, ya no existe. Ya no existe Epiro como tal, ¿no? Epiro, ¿no? Egipto sí, pero Epiro no. Mmm. Ya veo. Galacia. Sería súper interesante quizás que produzcan hierro. También, al saber que Galacia tiene hierro y lo está produciendo, sabemos dónde está el hierro. Está en esta zona. Que, como veis, está en el quinto pino. Por lo tanto, no va a ser nuestro objetivo. Sería nuestro objetivo ir más para acá que otra cosa. Pilis no está produciendo nada. Estos tampoco. Y estos tampoco. O sea, que de puta madre. Genial. Maravilloso. Espléndido. Estas unidades se han quedado ahí y no sé muy bien. Bueno, tienen unidades que parecen muy malas. ¿El terror de Deimos? Uh, qué miedo. Aquí tenemos un ejército ya potente para salir. Y no sé si deberíamos ir a por Macedonia. Creo que sí. Creo que vamos a ir a por Macedonia. De momento vamos a ir aquí. Vamos a poner esto positivo. Esto está negativo un poco. También es por el tema de los impuestos y todo el rollo. Pero, en fin. Piqueros periecos. Vamos a darle todas las unidades ahí. Ah, y este señor también se va a ir para acá. Instrucción militar. Ahora sí. Y lo dicho. Piqueros periecos. Que son las unidades estas que tengo yo para poder pillar. No. Son estos. Vale. Piqueros espartanos. ¿Por qué le he dicho piqueros periecos entonces? Ah, porque son la unidad más baja. Son todavía más bajos. Normal que no aguantaran tanto. Esta unidad la podría eliminar incluso. Porque por un poquito más me hago... Me consigo una unidad más buena. Y bastante más decente. Vamos a eliminarla. Necesito pillar a Polonia como sea. El problema es... El problema es Siracusa. Que como decimos, Siracusa, pues... Que no estamos en guerra. Está en guerra con Macedonia. Así que nos puede venir bien. Esperar unos turnillos. Vamos a esperar eso. Unos turnillos. ¿Qué hace? Ah, vale. Eso. Que no veía que estuviesen fuertes. Esto cada vez está mejor. Por favor, aquí no sé si podríamos atacar al loco este. Vale. Recibiríamos apoyo. Así que huyen. Como era lógico. No sé si podemos hacer esto también. Sí. Supuestamente nos da la victoria ajustada. Muy alta. Vale. Pues vamos con victoria ajustada. Nos debilitan. Pero ellos mueren porque no van a poder huir. Así que se hunden. Genial. Y nosotros encima ganamos un poquito de experiencia. Vamos a poner este de momento. Y aquí pues vamos a ponernos en Velocity. Para llegar hasta aquí. Y mantener la ciudad a salvo. Mientras tanto, este de aquí. Pues puede hacer lo mismo. Para irse aquí a Atenas, por ejemplo. Ya que Esparta, pues... Sería complicado que lo ataquen. Y este tío... Me molesta que esté aquí realmente. Me molesta bastante que esté aquí. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Lo puedo ver yo por aquí. Porque no lo sé. A ver, provincia, facciones. Fijaos. Macedonia y Atenas. Atenas está medio muerta. Y Macedonia, por mar, va a ser que no... Que no va a llegar. Por lo tanto, yo diría que estas unidades... Las voy totalmente a eliminar. Este tío no tiene... A ver, me cago en todo. Este tío realmente no tiene... No tiene nada puesto. O sea, lo voy a eliminar. Y fijaos ahora el dinero que voy a ganar. 3.500 y sumamos a 4.000. Algo es algo. Es verdad que perdemos aquí un poquito de orden público y demás. Pero bueno, es normal dentro de lo que cabe. Podemos bajar también los impuestos. Y seguimos ganando 3.500. Pero subimos bastante... Bueno, bastante no. Realmente no era necesario eliminarlo. Ha sido un poco tontería. En fin. ¿Esto qué es lo que estoy haciendo? Santuario de Atenea. Cierto. Más 3 al orden público. Aquí un santuario. Vale, perfecto. Pues de momento vamos a mantener los impuestos así. Luego los vamos a cambiar. Y aquí de momento lo único que tenemos que hacer es... Es esperar un poquito. Quizás pillar alguna unidad más. Es que este ejército no es lo suficientemente potente todavía. Para nada. Bueno. En el siguiente turno pillamos unidades. Y en el siguiente nos movemos. Ah, tecnología. Cierto. Es verdad. Hemos mejorado ahora el asentamiento militar. Lo cual está muy bien. Y... No, el asentamiento militar. Que se me va la olla. Aquí. El entrenamiento táctico. Podemos hacer esto... Para ir a esto. Que son 10 turnos en total. Pero nos mejora la moral. Algo que es interesante. Para luego poder hacer esto. Que son otros 10 turnos. Esto también está bien. Esto también está bastante bien. Y luego está este. Que no me interesa tanto como, por ejemplo, este quizás. Exacto. Esto tardaría 10 turnos. 20, 25. Me cago en todo. Serían muchísimos turnos. Creo que no merece tanto la pena. En cambio, esto otro... Podría ser más interesante, Lira. Por esto, ¿eh? Por el tema de las barracas reales. Son 22, 15 y 10. Prácticamente lo mismo. Unos 35... Perdón. 20, 47... ¿No? 47 turnos. Pero yo creo que en 47 turnos podríamos estar por aquí pillando... O intentando pillar algunas cosas. Por otra parte, dijimos también que esto era interesante. Y serían 3, 4 y 5. 12 turnos. Vamos a intentar pillar esto. Y así además damos tiempo... Sí, 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 sí. Creo que es una buena idea. Fijaos. Damos tiempo en estos turnos a que esto otro... Perdón. A que esto otro baje. De turnos. ¿Veis que está en 22, 15 y 10? Pues esto en el futuro bajará. ¿Por qué? Porque empezaré a crear templos de Atenea. Lo cual baja... Lo podéis ver aquí. Aquí también en el lateral. Pero bueno. Baja... O sea, aumenta un 4% los turnos de investigación. Por lo cual baja el turno de investigación de cada... De cada cosa que investiguemos. Y bueno, en ese sentido está bien. Yo lo veo. En cuanto a comida y demás. Estamos bien. Tropas. Estamos así. Como vemos. Fijaos. Ojo. Pacto de no creciente. Vale. Genial. Me dan dinero. Así que estupendo. Y eso que estamos muy difíciles. Vale. Parece que va a desembarcar... Bueno. Sí que tenía flota Macedonia. Pero espero que no se acerque a Hierápetra. La verdad. De todas formas. Hierápetra está bastante bien protegida. Con el tema de... De unidades. De guarnición y demás. Vamos a ver qué pasa aquí. Necesitamos pillar unidades. Eso sí es cierto. Y vamos a ver si entre Siracusa y Macedonia... Pues se pelean. Es más. Se han ido de Apolonia. Por lo cual es muy probable... Que Macedonia con esta mierda de ejército. Porque son basura. Vale. Son piqueros de leva. O plitas de la milicia. O sea, son basura. Estos tíos son muy buenos en ataque. Pero como veis tienen... Bueno. Tienen bastante armadura dentro. ¿Qué cabrón? Deberían tener menos. Pero bueno. También tienen muy poca defensa. Así que en ese sentido. Guay. Y el daño de armas también es terrible. ¿No? Fijaos. Es una brutalidad. Y la carga también. Esas unidades son más típicas de... No sé. De los jetas. Por ejemplo. Que son estos. No. Estos son los dálmatas. Bueno. También es típica. Unidad de los dálmatas. Y demás. Vale. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Vale. Por aquí está todo controlado. Parece que no nos van a venir a atacar ninguna facción ni nada. Siracusa se ha ido en barco. Vale. Y... Y podríamos intentar, yo que sé, hacer algo aquí. Pero es que para un 33% no me la voy a jugar. La verdad. Así que vamos a irnos para acá para ver un poquito cómo está Epidamno. Si está reforzado o no. Pero ya vemos que no está para nada reforzado. Aquí tenemos un 50%. Pero... Venga. Sí. ¿Por qué no? Vamos a hacer un reconocimiento de mierda. Fijaos que tiene... Ojo la guarnición que tiene. Sabotas he conseguido. Arguiro. ¿Qué es esto? Arguiro. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Y para qué me interesa a mí saber eso? En fin. Yo lo que quiero es que Macedonia ataque aquí. Y ya está. Creo que en un turno no pueden llegar. Imposible que lleguen a la risa. Así que nosotros nos vamos a venir para acá. Vamos a ponernos... En estado de reclutar unidades. Y va a ser... ¿Qué unidades? Vamos a pillar ya unidades tochas. Cuatro de estos. Y... Uno más de estas. Y dos de esas. Tres. Cuatro. No me convence del todo, ¿eh? Todavía estos piqueros. Porque... Uf. Que tienen mucho ataque. Que no entiendo mucho. ¿Por qué tienen tanto ataque? Y luego mueren. Y todo el rollo. Porque tienen defensa también muy baja. Pero... Sí. Venga. Vamos a mantener a esas... Tres. Sí. Venga. ¿Por qué no? Vamos a mantener estas unidades. Tal cual. Y ya veremos. En dos turnos vamos a ir a por Apolonia. Así que finalizamos turno. Y... Y a estos los podemos ya quitar un poco. Vale. Si estos desembarcan vamos directamente a por ellos. Y no hay ningún problema. Y si tenemos que tirar de mercenarios. Pues tiramos de mercenarios estas unidades que se vayan recuperando. Que son también decentes. Y... Y nada. Esto ya podemos mejorarlo. Para pillar arqueros y piotas. Como yo lo llamo cariñosamente. Ok. Cariño. Nada. Y aquí ya podríamos cambiar esto también. Para aumentar por ejemplo el tema de impuestos. O de puntos de investigación. Que nos daría un poquito más de orden público. ¿No? A ver. No. Nos daría lo mismo. Solamente que sí. Que me interesa más lo de Atenea. La verdad. Aquí lo mismo. Vamos a pillar lo de Atenea. Y estamos muy positivos. Y aquí también. O sea que podemos volver a subir los impuestos. Y ya está. Y no me falta más nada. ¿No? Voy a ver. Algo más que cambiar. Yo diría que no. Esto me interesaría. Como ya he dicho. Pero está en este nivel. Y son nueve turnos por la cara. Así que no creo que lo pille. Así que podemos eliminar esto. O dejarlo. Nos da comida. Lo vamos a dejar. Finalizamos turno. Y a ver qué pasa. Vale. Voy a venir. Ahora. En un momentito. Un cortecito. Y vuelvo. Vale. Pues continuemos. Perdonad por el micro cortecillo. Pero es que tenía que ausentarme un momentillo. Estamos pasando turno. Que yo recuerde. Y bueno. Seguimos. Oh, oh, oh. A Polonia. Este Macedonia. Yeah. Sí señor. Pues tenemos que ir súper rápido. Y a por a Polonia. Desde aquí. Podremos irnos hasta aquí. Y de aquí seguramente podríamos atacar a Polonia. O quizás meterlo incluso en su área. Ha desembarcado una fuerza invasora. ¿Cómo? ¿Una fuerza invasora? ¿Dónde? ¿Qué me estás contando? ¿Un ejército enemigo? ¿Pero qué? ¿Dónde está? Bueno. Ahora. Es que no está. Es invisible. Es un bug. ¿Pero qué es esto? Mira Tilis. Que está ahí. A ver. Nosotros estamos enemistados simplemente con Macedonia. ¿No? Ya está. Estamos en guerra con Macedonia. Que por cierto. Que por cierto nada. Es que Macedonia está contra Rodas. Contra Tilis. Contra Siracusa. Y contra Esparta. Así que bueno. Han dicho los de Rodas. Y los de Tilis. 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 Los de Tilis estamos bien. Podríamos intentar hacer un acuerdo comercial. Que yo creo que no van a querer ni de coña. Baja. Así que nada. Bueno. Supongo que no pasará nada. Es que no entiendo dónde está la fuerza invasora. Porque por aquí no hay nadie. Vale. Nosotros tenemos ya unas cuantas unidades. Unidades que son muy buenas. Las cuales podríamos irnos ya para acá. Pero creo que vamos a avanzar un poquito más todavía. Porque creo que en un turno no llegaríamos. ¿No? O sí. Fijaos que en un turno. No. Creo que no. Creo que llegamos. Gracias que. Venga. Vamos a. Ah. Miro mío. Aquí está la fuerza invasora. Qué pena que no podamos ir a por ellos. Vamos a utilizar a nuestro espía. Para intentar pues. Nada. Para intentar nada. Vale. Pues yo qué sé. Vamos a sabotaje de asentamiento. Un 50%. Venga. ¿Por qué no? Por subirle de nivel. ¿Para qué? Pues. Me cago en todo. Qué mal Pablo. Qué mal. ¿Sabotaje conseguido? Sí. Pero es que fijaos las unidades que tienen por aquí. Que vale. Están muy desgastadas. Y aquí lo mismo. Aquí tienen unidades que son. No sé quiénes son. Pero aquí no había un ejército invasor que era. Epiro. Pero claro. Epiro ha muerto porque. No recuerdo nada. Se me acaba de olvidar todo. En fin. Esto está en menos uno. Esto está en menos cinco. Tenemos un incremento de tres mil. De oro. Lo cual está muy bien. Estamos haciendo ahí cosillas. Así que. Podríamos. ¿Por qué no? El. La de comida vamos bien. Más o menos. Aunque debería pillar algo de comida. En Apolonia. Seguramente. Lo pille. ¿Vale? Es más. De momento esto tarda unos cinco turn. Y yo. Esto tarda como mucho. Tío. Bueno. Esto es normal que tarde. ¿Vale? Dos turnos. Vale. En cambiar. Muy bien. Pues nada. Vamos a finalizar turno. Estoy por. Estoy por. No. Estoy por. Irme para acá. Pero ya. Para así conservar un poquito. El orden público de Larisa. Gente. Como veis. Están menos tres. Podríamos bajar un poquito los impuestos. Y de tres mil doscientos pasaría a dos mil seiscientos. O sea. Yo creo que esos seiscientos más merecen la pena. ¿No? Así que. Vamos a pillarlo. Tengo un poco de miedo. Pero. Creo que podríamos hacer frente a cualquier ejército. Tenemos tres de caballería. Tenemos un pedazo de general. Yo creo que podríamos. Vámonos. 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 Me voy colocando en la silla. Perdonad por el ruido. Pero es lo que hay. A ver. Movimiento. Movimiento. Macedonia. Se lo piensa. No sé qué ha hecho. Ha unido ejércitos. Bueno. Ya sabéis que. Estando un turno. Pues habrá regenerado el ejército. Se habrá reabastecido. Así que. Eso es un problema. El problema realmente. Fue que con la chica. No hayamos saboteado al ejército. Y sí. A la propia ciudad. Eso sí que fue el verdadero problema. Pero es que no sé por qué. No me lo esperaba. Se me pasó. Se me olvidó. Porque realmente sabía que había ahí un ejército. Han descubierto a nuestro agente escondido. Vale. Muy bien. Sabotaje militar. Un espía enemigo. Ha saboteado los suministros. Obras. Obras públicas. Menos 15% de los costes de construcción. Como siempre. Como veis. Me lo da todo más tarde. Bueno. Investiga una tecnología de esta categoría. Construcción. De momento estamos en filosofía. Construcción me interesaría. Ya. Muy bien. Crecimiento por turno. Bueno. No está mal. Serían dos turnillos. De momento vamos a por esto. Vamos a terminarlo. Y ya luego vemos. Bueno. Son dos turnos y dos turnos. Realmente me da un poco igual. El objetivo cuál es. Vamos a verlo un poquitín. ¿En cuánto turno? En cuatro. Vale. Pues mejor. Mira. Mejor. Uy. Perdón. Mejor vamos a cambiarlo. Y vamos a hacerlo ya. Que además en dos turnos podremos pillar a Polonia. Y yo creo que podría ser interesante. ¿No? Construcción. Vámonos. Y ya está. En dos turnos menos. Fijaos que nos han ralentizado los muy... Y encima nos han dañado algunas unidades. O puede ser que no. Puede ser que no. Vamos a movernos un poquito. Vamos a movernos hasta aquí. Ir a Pablo. ¿Por qué te vas a mover tanto? No. Tampoco. Realmente. Para ponernos en actitud. Fortificar. Y como me ataquen. Van a pillar. Ya. Muy bien. Pues. Vámonos ahora. ¿A qué? Tilis está con... Con los almirantes. Que vamos. Que está. Que está a tope. Tilis por cierto está en guerra con Macedonio. ¿No? A ver. Con Macedonia creo que estaba en guerra. Sí señor. Aquí lo veis. Tilis en guerra. ¿Y con quién más? Con... También con Galacia. Muy bien. Muy bien. Pues eso nos viene bien. Bueno. Fijaos que Tilis. Ha pillado Pulpudeva. Que Pulpudeva era antes de los amigos macedonios. Y no solo ha pillado Pulpudeva. Sino que creo que también ha pillado Antella. Que era del reino Odrisio. Así que ojito. Ojito porque los Tilis están... Que madre mía. Que revientan las glorias de Spona. ¿Vale? Estupendo. Pues hay que tener... Hay que temer un poco a Tilis cuando nos pongamos en guerra con ellos. Y por supuesto. Hay que tener cuidado con quién hacemos la guerra. No vaya a ser que tenga amistad con Tilis. Pero bueno. Vemos que parece que no tiene amistad con nadie. O al menos quizás no lo vemos. ¿No? Porque fijaos. Esto es usar atrapillas. Esto no sé qué. No sé cuánto. Pero nunca vemos... Vemos los que están en conflicto. Pero nunca los que tienen en plan defensa. Y Galacia... Bueno. Galacia acaba de conquistar. Si no me equivoco. O eran otros. No me acuerdo realmente. En fin. Que Galacia tiene hierro. Lo que pasa que está muy lejos. Así que nadie. Y el reino Drisio. Pues no tiene nada. Vale. Estupendo. Pues podemos salir de aquí. Muy bien. Aquí podemos terminar el turno. En el próximo turno. Valga la redundancia. Pues podríamos llegar a Apolonia. Y aquí a esta espía asquerosa. Me gustaría eliminarla. Pero va a ser que no. Así que lo que me gustaría sería desgastar estas unidades que se están recuperando. Y eso es una putada. Sobre todo porque Apolonia... Bueno. Está en 6 y 1. Vale. Diría que va a estar más custodiada. Pero bueno. ¿Cómo está esto? En 17-20. Y aquí... Lo ves para causar inestabilidad en el asentamiento enemigo. Es que realmente... Fracaso, no sé qué, éxito crítico. O sea, revela ejército, asentamiento o agente enemigo aún no visto. De la facción. Lo cual, la verdad, es que no me interesa una Emily. O sea, que... No sé. Antes me interesaría intentar pillar y sabotear a estos. Pero claro. Reduce la capacidad de movimiento de un ejército. Es que tampoco me interesa reducir la capacidad de movimiento porque no se van a mover. Entonces, ese es ahí el problema, ¿no? Es ahí el kit de la cuestión. Y por ello, pues no voy a utilizarla. Muy bien. Sí, en tres turnos podría hacer cositas interesantes. Diría yo. O incluso en cuatro. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a finalizar, pues. Y vamos a ello. De momento estamos teniendo bastante economía. También tenemos algo de comida. Por lo cual, pues todo va bastante, bastante. Y así, bastante bien. Una unidad parece intentar ayudar a... Galacia. ¿Qué cojones? ¿Por qué quiere la guerra con nosotros? ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho? Si está en el quinto pino, ¿por qué quiere la guerra? No entiendo. Es más... O sea, Tilis... O sea, Tilis está en guerra con Galacia. No entiendo por qué va a por nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué te creas un enemigo más poderoso que tú? ¿Eh? Señor del bigote. No lo entiendo. Vamos a ver ahora el poder que tienen, ¿eh? Igual es que tienen un poder muy supremo y... Y yo qué sé. Pero creo que nuestro poder es mejor. Acuerdo comercial. Lo vamos a aceptar por 100. Así la acusa. Vale, genial. Está en el quinto pino. Está en el sisidio. O sea que no tenemos problemita. Y así nos va a generar... Perdemos 100 en este turno. Pero en el siguiente turno vamos a recuperar ciento y pico por el comercio. Así que... En cierto sentido está bastante bien. Es cierto que gracias a lo mejor a comerciar con ellos le estamos activando alguna... No sé. Algún beneficio. Pero bueno. Me da igual. Tratado comercial cancelado con Egipto. No se puede conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate que me lo imagino. Uh, alta probabilidad. Espérate que esto va a explotar todo. Un 6%. A ver qué me estás contando. ¿Cómo que alta probabilidad? ¿Cómo que alta probabilidad? Ay, señor. No me de esos sustos, ¿eh? Vamos a ver un momentito a Egipto. El cual... Ah, pues... Madre mía. Pero si estás en guerra con todos, colega. ¿De verdad quitas el comercio conmigo? ¿En serio? Me entran ganas de estar en... Pero es que fijaos. Está 3, 6, 9, 11. Está en guerra con 11 facciones. Confiado y retorcido. Pobrecillo. Vale. Por otra parte. Ah, sí. El poder de los Galacios estos. Fijaos. Este es el índice de equilibrio de poder. Nosotros somos muy superiores. ¿Por qué cojones te vas a meter con alguien más grande? Fuerte y poderoso que tú. Sobre todo cuando ya estás en guerra contra Tilis. Que creo que Tilis es incluso más poderoso también, ¿no? Ahí Tilis está abajo del todo. ¿Lo veis? Tilis tiene más poder. O sea, nosotros tenemos menos poder contra Tilis que contra Galacia. Por lo tanto, eso significa que Galacia tiene menos poder a su vez que contra Tilis. Por lo tanto, ¿es imbécil los Galacios estos o qué pasa? Muy bien. Lo suyo sería sabotear a este ejército. Ahora sí que sí. Saboteamos suministro porque no queremos que ayuden. Oportuno fracaso. Pues sí, oportuno fracaso. Me cago en panino. Incrementamos el rango de la chica esta. Y le vamos a dar, pues, por ejemplo, esto. Más tías al coste de llevar a cabo todas acciones. Bueno, me da igual un 10% tampoco va a suponer nada. Si pagamos 500, pues serán 550. O sea que tampoco pasa nada. Vamos a ponernos en actitud ninguna y vamos a atacar aquí, pero ya. Apolonia. Nosotros tenemos este general que dice, ahí está. Y el Adalid. Fijaos lo que tenemos por, ah no, el general no. Pero sí que tenemos el Adalid aquí potente. Que es un menos 70% al desgaste. Al asediar o estar bajo asedio. Lo cual al final va a ser mucho, muchísimo mejor. Vamos a enfrentarnos ya. Pero no sé si atacarles directamente o esperar a debilitarlos y que ellos nos ataquen. Yo creo que podríamos utilizar. Fijaos, son dos turnos. Yo creo que podríamos utilizar el tema. Bueno, voy a guardar aquí. Pero yo creo que podríamos utilizar el tema de luchar en el interior. A ver, tampoco tienen mucho proyectil. Tienen dos. Y tienen otros dos. Y ya está. Y uno más, ¿vale? O sea, tienen cinco de proyectil. Yo tengo seis. No, yo tengo seis. Seis honderas. Tenemos seis escaramuzadoras de gorgo que van a reventarlos. Así que realmente es verdad que ellos tienen piqueros de leva, pero son malos. Y siempre podemos flanquear. Tienen algo de caballería, pero siempre los podemos tener controlados. O sea, yo creo que deberíamos incluso atacar ahora. Vamos a dejarlo ahí para atacar dentro de un ratillo y ver aquí un momento qué hacer. Fijaos que aquí tienen ya unidades un poquito mejores que son piqueros en vez de piqueros de leva. Ahí veis la diferencia, ¿vale? Placa. O sea, es notable, ¿no? Sobre todo en la defensa y en la salud y moral. Y también, ¿por qué no decirlo? En el ataque es un poquito más también. Y luego tiene también mercenarios. Otro general. Que eso no nos interesaría que nos atacaran. Los diez mil. Que de momento no son ni mil. Y ya está, prácticamente. O sea, que nos interesaría un poco el tema de destruirlo por completo. Perder lo menos posible y demás. Así que, minuto 34, vamos a ir a por ellos a la carga. Y aprovecho para beber. No sé cuántos son, no me he fijado. Pero bueno, son más o menos las mismas unidades. Solamente que ellos son, pues, mil cien más. Ya está. No, yo creo que son unos 800 más que nosotros. Vamos a comenzar el despliegue, ¿sí? Esto ya nos suena. Porque ya estuvimos en un asedio similar. Y vamos a ver esta vez qué va a pasar. Vamos, como esto ya lo conocemos un poquito. Podríamos intentar... El general, por cierto. Sí, el general lo podemos poner por aquí. Lo cual, vamos a colocarlo. No sé si estoy un poco loco o qué. Pero voy a colocarlo ahí. Voy a colocar también a estas tres unidades en esta zona. A estos también aquí. Vale. Esto lo voy a agrupar así tal cual. Aunque estos tres tendría que agruparlos solo. Luego, voy a agrupar aquí un poquito la caballería. La voy a poner, pues, por aquí. Sin problema. Y vamos a agrupar a estas cuatro unidades que están ahí. Placa. Y las escaramuzadoras. Eh, la verdad, la verdad. Las escaramuzadoras. Que yo pondría tres. Aquí. No tan abiertas. Y las otras por aquí, por ejemplo. Y yo creo que más o menos ya estaría. Esto lo voy a abrir un poquito más. Simplemente. Un poquito, un poquito. Un poquito, Pablo. Un poquito. Vale. Y yo creo que más o menos ya estaría, ¿no? Vamos a poner al general también. Yo creo que podría ser interesante. Vamos a ver qué pasa aquí. Mira, ya podemos empezar a atacar por ahí. Vamos a meternos también por aquí. Y vamos a llevar estas unidades para acá, amigos. Al final. Estas escaramuzadoras también las vamos a llevar para acá. Estos los vamos a llevar para acá. Pero ya. E incluso dos unidades de aquí deberíamos enviarlos para acá. O incluso tres. Ya veremos. De momento. Esos van así. Y nuestro general. Bueno, está en formación. Vamos a ponerle un poquito de potencia. Y vamos a atacar a por estos piqueros de leva. Que espero. Estamos yendo de frente, tío. Eso no me mola nada, ¿eh? Son piqueros. No me mola nada. Así que vamos a irnos. Vamos a irnos. De verdad que no me mola nada. No me mola. Pero nada. O lo mínimo. Y vamos a empezar a disparar ya. Estos piqueros. Vale. Los otros. Las otras. Perdón. Se van a poner ya por aquí. Y estos. Como digo. Se van a poner ya por aquí. Estos van a irse más para acá. Estamos recibiendo un poquito de daño. Y estos también podemos irnos por aquí. Yo esto lo veo más o menos bien. Vamos a avanzar al final por aquí. Y aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo el parguelita? Vale. No, no, no. Vamos bien. Vamos a avanzar un poquitín. Y no tendremos proyectil. Pero me da un poco igual. Aquí un poquito de caballería. Vamos a meterla por aquí. Aunque voy a alejar estos. Para llegar hasta aquí. Uno. Se podría meter por ahí detrás. O los dos incluso. Aquí no veo mucho proyectil. Pero bueno. Vamos a agrupar a esta otra por aquí. Y vamos a avanzar hasta aquí. Estos dos van a avanzar ya. Y aquí vamos a atacar. Ahí está. Ahí está. Ya estamos atacando estupendamente. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar también un poco. Y de momento. Por aquí teníamos más. Aquí está. Más infantería y demás. Así que igual. Vamos a por esto el lancero con toreo. Vamos a pillar a estas escramuzadoras. Y vamos a decirles que se vengan ya para acá. Vale. Estamos aquí pillando un poquito contra esto. Vamos a quitarnos así de estas unidades. Estos también se van a quitar. Y vamos a empezar a reventar aquí. Estas unidades. Lo van a tener chungo. Se van a ir por aquí mejor. Y luego la caballería. 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 La otra caballería. El 8. Se va a ir por aquí también. Ahí está. Corriendo. 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 Estos por aquí. Estos se deberían ir ya para acá. Avanzamos. Y estos corriendo. Ahí está. Estos están aprovechando para disparar. Vamos a quedarnos mejor aquí. Y estas dos unidades van a avanzar. Pero ya. Así. Ok. Además se van a poner ya de esta forma. Y perfecto. Aquí ya estamos reventando a estas unidades. Vamos a potenciar un poquito más a la caballería. Porque soy imbécil. Y de momento. Vale. Sí. De momento podríamos irnos por aquí. Si no me equivoco. Sí. Podríamos irnos. Y a por estos ya. A por estos jabalínoros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. Aquí podemos atacar ya a estos. Vale. Vamos a quitar esto otro. Aquí. Estos se pueden ir ya para acá. Y estas unidades se pueden ir ya para acá. Vamos a ir mejor a por estos jabalineros. Todos a por ellos. Y punto. Muy bien. Ahora el 5 y el 6. Lo voy a agrupar como 5. Y vamos. Lo. Vamos a irnos para atrás. Porque nos estamos comiendo un poquito de daño. Gente. Así que. Nada. De momento. Eso por aquí. Esto por aquí. Esto. Estamos. Matando a estas unidades. Aunque estas realmente. Se van a ir para acá. Para ir a por estos lanceros con tourio. Y aquí ya hemos matado. No. Todavía no hemos eliminado a ese proyectil. Y tenemos aquí algunos problemas. Enormérrimos. Vale. Esto van a atacar ya. Y esto se van a ir por aquí. Y estas unidades. Van a quitarse esto. Y van a atacar a estos jabalineros. Aunque para eso tenía yo esta caballería también. Para cargar. Muy bien. Una vez dicho esto. Podríamos ir a por estos. Aunque estos cuatro. Van a ir a por estos otros. Y estos se van a meter por aquí. Para. Bueno. A avanzar. Estos deberían avanzar también. Y la caballería. Debería venirse. Para atrás. En este caso para acá. Vale. Pues en este caso nada. Pero estos sí. Estos sí que se van a ir. Y se van a ir para acá amigos. Lo tengo clarísimo. Vale. Ya estaría. Esto también estaría. Así que venga. Seguimos. Y deberíamos. Colocarnos un poquito. Por aquí. Vamos a colocarnos ahí. Y aquí vamos a ver. Qué cojones hacemos. Porque de momento. No estamos haciendo. Una mierda. Vamos a quitar esto. Vamos a atacar aquí. Lol. Vamos a atacar ya. Aquí. Vamos a disparar. Rapiduti. 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 Es más. Estos tíos. Van a disparar. A estos. Y vámonos. Así. Rapiduti. Uy. Perdón. Estos se van a poner a disparar. A estos otros. Pero ya. 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 Así que nada. Eliminamos a estas unidades. Muy bien. Aumentamos. Las habilidades del general. Y estos otros. A cargar. Muy. Pero que muy bien. Aquí estamos bien. Aquí estamos disparando jabalinas. Lo cual nos viene fenomenal. Y. Aquí vamos a. Utilizar el furor este. Y estupendo. Aquí ya hemos ganado. Así que ya nos podemos ir para acá. Aquí podemos ir a por esto. Vamos a quitar. Vamos a dar un poquito de moral aquí. Y vamos a atacar. Muy bien. Mientras tanto aquí nos vamos a ir para acá. Y ya estaría. Aquí estamos aguantando. Y más que vamos a aguantar. Lol. Vale. Ahí vamos a tener algunos problemas. Aquí. Con esta caballería estamos perdiendo. Creo yo. Aquí la caballería ha ganado. Y ahora. El 5. Pues. Puede simplemente echarse para atrás un poco. Vale. Aquí podemos atacar por la retaguardia. Y vamos a reventarlos. Y por aquí podemos ir a por esta caballería. De 19. Aquí ya hemos terminado con el proyectil. Vamos a rodear un poquitín. Porque nos estamos comiendo todas las picas. Esa carga está muy bien. Y vámonos. Para acá. Sí señor. Vámonos. 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 Esta caballería igual debería hacer algo. Vamos a meternos por aquí. Como sea posible. Y esto. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Vamos a ir a por esto soplita. Vamos a darle un poquito más de moral a todos estos. Y aquí pues. Vamos a colocar esto al final. Vamos por aquí. Genial. Eso están ahí aguantando el proyectil contrario. Vamos a disparar aquí como un loco. Y aquí pues ya podemos colocarnos así. Esto ya podemos hacer así. Para irnos a por este loco. Y aquí vamos a volver para utilizarla. Eh. Para poder utilizar la caballería. ¿Vale? Estas unidades están muriendo. Y deben morir. Así que nada. Por el honor de esa mujer. Digo de. De Esparta. Vamos a por ellos. A por esa caballería. Y aquí los estamos reventando. Esos piqueros de mierda. Muy bien. Terminamos con ellos. Y nos vamos a empezar a meter por aquí. Gente. El general va a ir por aquí. Muy bien. Y estos otros. Estos espadachines por ejemplo. Pueden ir ya por aquí también. Así que nada. Vamos a colocarnos aquí. Estupendo. Si aquí la caballería. Ya puede hacer así. Muy bien. Estos son multitud. Vamos a cargar. Boom. Nos vamos para acá. Y. A por ellos. Tigre. Vámonos. 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 Ahí está. Sí señor. Y ahora todos estos. A reventarlos. No, no, no. No vais a escapar. Vamos a por estos piqueros de leva. Lol. Y estas unidades. ¿Qué? Estas unidades. Seguimos teniendo problemas aquí. Vamos a darle un poquito de moral. Vamos. Tenemos que ir para allá. Pero rápido. Esto ya hemos ganado. Ya nos podemos venir por aquí. Y aquí el general. Pues se los está cargando. Bueno. Se supone que se los está cargando. Vamos a por ellos. Y perfecto. Aquí el general. Que va a pillar. Vámonos. A por ellos. Y. Ahí está. Otel que abruta. Es un espectáculo vergonzante. Estos no van a llegar. Vamos a utilizar el látigo. Y aquí. Bueno. Vamos a reventar muchísimo a este pobre. Es más. Vamos a hacer lo siguiente. Fijaos. Vamos a atravesarles. Vamos a atravesarles. Atravesar. 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 Estamos perdiendo muchas unidades. Estamos perdiendo muchas unidades al final. El general enemigo ha muerto. Vale. Perfecto. Y aquí ya. Pues nos podemos colocar así. Para reventar a estas unidades. Muy bien. Esto hemos ganado. Porque hemos tirado proyectil. Se supone. Aunque ese era nuestro objetivo. Aunque creo que al final. No lo hemos conseguido. O no hemos pillado. Y eliminado ese proyectil. Y por aquí. Podemos ya eliminar a estas unidades. Por supuesto. Estos. Que pillen. Así que. Nada. Este se puede quedar por aquí. Vamos a darle rapiduti. Caballería tenemos. Está bien. Así que aunque se coma un poco de proyectil. Contrario. Contrario no. Propio. Pues me da un poco. Me da un poco igual. Vamos a terminar de. Matarlos. Vale. Vamos a por esos piqueros. Y ya está. Terminando con el ejército. Simplemente por. Por ganar level. Gente. Por ganar un poquito de level. Por ganar un poquito de level. Vamos aquí. A por estos. Que esto. Espero que se encarguen. De estas unidades. Así que. Nada. Fuera. Y a por ellos. Sí señor. Aquí estamos yendo también a por ellos. Vamos a dejar. A este tío. Por aquí. Vamos a darle látigo. Para que pueda acercarse. Lo más rápido posible. Y disparar con el proyectil. Aunque se cargue un poquito. De caballería. Me da un poco igual. Estos tíos. Pues. Poco van a hacer. Estos nos han aguantado con unos campeones. Se han hecho 227. Hay que recordar que han estado contra piqueros y demás. Por eso han sufrido bastante. Estos no han estado nada mal. Se han hecho por aquí unos 237. También estaban muy bien. Que estaban luchando contra. Bueno. Caballería. Que es normal que hayan pillado. Contra proyectil. Que es normal también que hayan pillado. Y. Contra. Oplitas. Lo cual. Pues ya está bastante. Bastante bien. ¿No? Vamos a colocarnos ahí. Y a ver si nos da tiempo. De disparar un poquito. O algo. Nos da tiempo. Sí. No. Sí. No. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Bueno. Puede ser que sí. Puede ser que no. Aquí ya hemos terminado. Vamos a irnos para acá. Por pillar. Lo he dicho. Un poquito más de. De experiencia. Y exterminar a la peña. Vámonos. 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 ¿Cuántos quedan? 62. Así que venga. Vámonos. Y a por ellos. Sí señor. Ahí, ahí, ahí. Buenísima. ¿Cómo? Matadlo. Matadlo. Matad al tonto lava este. Vaya muerte. Chaval. Y mira que tengo mod de animación. Pero bueno. En fin. Será fin. Vamos a terminar ya. Abandonamos partiduta. Y victoria. Ajustada. Los cojones. A ver. Hemos perdido un montón de unidades. Eso sí es verdad. Pero a ver. Ajustada. Ajustada. Tampoco, ¿no? Fijad lo que se han hecho. Nuestras honderas. Supremas. Una media de 150. Bueno, incluso más. 160 o por ahí. Que está muy bien. Estos piqueros. Una media también de 150. Por lo cual. Es un estupendo. Y los espadachines. Pues una media de 200. Sí. De 220 o por ahí. La verdad que también bastante bien. O de 200 incluimos a este. La caballería también ha estado bien. Más o menos. Así que guay. Muy bien. Pues todos eliminados. Ocupamos. Y ya está. ¿Cómo? Potoma, chaval. A cagar. Aparta de aquí. Escoria. Vale. Incrementamos rango. Y perfectito. Sí, señor. Esto está en menos 21. Es normal. Pero ya podemos. Bueno. No podemos pillar un edicto. Pero sí que tenemos. Una nueva región. Macedonia. Sí, señor. En el primer turno. Pues ya sabéis que hay siempre un poquito de conflicto. Sobre todo porque estamos ocupando tierras. Vale. Perdonad por el corte. Como os decía. Vaya paliza que hemos hecho. Aunque nuestras tropas han sido bastante mermadas. Y podríamos, por ejemplo. Pues recomponerlas un poquito. Yo que sé. Unirlas, ¿no? Y fusionarlas. Y todo el rollo. Al menos estas dos unidades. Algunas hemos perdido. Y estas dos unidades también las podríamos fusionar. Lo malo que en el futuro. A ver esto cuántos. En cinco turnos se estarían de nuevo otra vez. Podríamos seguir con este propio ejército a Epidamnos. No sería mala idea. Y terminar con ellos. Con Macedonia. Ya que creo que es la última facción que habría ahí. Y ya luego no sabría yo que ir. A por quién ir. Supongo que pillar la región de Iliria. Que estaría compuesta por Iadera. Del Minio. Y la propia Epidamnos. Creo que sería una buena idea. El problema es que nos enfrentaríamos a los Tálmatas. Y a los Daorcios. Hmm. Aunque podríamos llegar hasta Roma y todo. En pocos capítulos. Quiero que sea una miniserie. Dentro que cabe. Con varios capítulos. Pero que no sea muy larga. O sea. Que no sea una serie de 100 capítulos. O sea. Que sea de 20 o menos incluso. A lo menos posible. La verdad. Así que no sé. Podríamos intentar ir a por Roma y demás. Yo que sé. Esto vamos a empezar a aumentar. El dinero está bastante bien. Y bueno. Apolonia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene Apolonia? ¿Tenemos que cambiar algo? Pues no. Mira. Tiene comida. Tiene lo del templo de Atenea. Y tiene también las barracas hoplitas. Así que todo lo que estamos haciendo. La verdad es que está ya estupendo. Eso sí. Apolonia quizás nos vendría mejor. Por el tener un dique seco. Por el tema de que tendríamos dos hoplitas espartanos. En vez de lo que tenemos. Que son simplemente dos jabalineros idiotas. Así que. Podríamos cambiar esto por esto. Y esto por esto. Yo que sé. Podría ser. ¿Lo vamos a cambiar ahora? No. En el próximo turno. ¿Por qué? Porque al realizar esto vamos a tener un aumento. O una disminución más bien del precio de las construcciones. Así que. Creo que va a ser lo suyo. Sí. Yo creo que va a ser lo suyo. Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta. Eh. Tres mil seiscientos cincuenta. Tres mil seiscientos cincuenta. Y mil seiscientos noventa. Guau. Es una burrada de dinero. ¿Eh? Al fin y al cabo. Esto lo podemos mejorar. ¿Lo vamos a mejorar ahora? No. Tampoco si yo si merece mucho la pena. Hombre. Me da un dos por ciento más de puntos de investigación. Que por cierto. Vamos a verlo ahora. Recordad que aquí había. ¿Era aquí? No. Creo que era aquí. Sí. Fijaos que esto ya ha cambiado. ¿No? Esto ya es diecisiete en vez de diecinueve. Que creo que era. Pero esto no me interesa. El que me interesa es. Igual me estoy equivocando. No. Era este. Veintiuno. No. No ha cambiado todavía. No ha disminuido. Pero tendrá que disminuir en algún momento. De momento vamos con el ciento diecinueve. Sí. Tendrá que disminuir. Cuando conquistemos. Pues todo esto disminuirá. Así que. De momento. Eso. La chica esta no se puede mover de momento. ¿Vale? Vamos a finalizar turno. Lo que no sé. Es ahora mismo. Si debería pillar algunas unidades más. Que creo que es lo que voy a hacer realmente. Porque mira. Voy a. Pillar esta y esta. Placa. Y esta. Aunque sí. Aunque pierdo experiencia. Pero prefiero hacerlo así. Y vamos a pillar también un poquito de. De espadachines. Quizás. ¿No? Y los hoplitas los dejaremos. Para más tarde. De momento. Ah. Y ya podemos pillar arqueros idiotas. Sí señor. Arqueros los cuales. Pues tienen bastante. Daño. Así que estos arqueros. Para meter por detrás. O algo. También podríamos pillar más bien caballería. Y es lo que voy a hacer. Voy a pillar una de caballería. De ciudadanos. Y voy a juntar estos dos. Y sin problemas. Muy bien. Muy. Pero que muy bien. Vamos a finalizar turno. Como veis ahora obtenemos un poquito más. Y aquí en cuanto al comercio. Lo voy a seguir dejando así. Aunque esto esté en menos 22. A ver. Podemos hacer dos cosas. Una. Podemos quitar los impuestos. Que son 2.100. ¿Vale? Y esto bajaría a 10. Lo cual no está mal. O. Puedo. Bajar esto. Al mínimo. Que seguiría lo mismo. 2.346. 2.346. ¿Vale? Pues voy a bajar los impuestos al mínimo. Momentáneamente. Esto va a tener un orden público positivo. Y esto. Pues va a estar en menos 11. En vez de en menos 10. Lo cual también es positivo. Es cierto que no vamos a ganar tanto dinero. En este turno. Pero yo creo que es importante. Y esto no lo vamos a construir. Así que. Finalizar. Vamos con Eudoro. Y vamos a aumentarle aquí. Un poco el nivel. Sí. Señor. Vamos con. Vamos con. Esto. Mejor. Es que me gusta más. Yo lo prefiero. Para pillar el tema de. ¿Cómo se llama? Ay. Ya no lo tengo. Bueno. El tema de. Ay. Es que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. De el nombre. Pero prácticamente sería lo que tiene el Adalid. La cosa esta. Vale. Experto en Asedios. Que es algo parecido. Me parece. Creo. Si me parece. Bueno. No. Es parecido. O sea que. Los notas. Están menos tiempo. Así que eso está guay. Finalizamos turno pues. Y lo dejaremos. Por aquí gente. Que llevamos a la hora. Estamos haciendo capítulos. Un poquito más largos. Y creo que lo voy a dejar. Por aquí ya. Voy a ver el apoyo. Que ha tenido. Estos vídeos. Y decidiré. Si continuar la serie. O no. Depende de vosotros. Depende del apoyo. Que haya tenido. Siracusa. Hombre. Pues de momento. Me da igual. El pacto de no agresión. Así que. De agresión. Por lo cual. Como no. No necesitamos. Ir a por ellos. Pues está bien. ¿No? Que no. Es más. Incluso. Podríamos. Rodas. Alianza defensiva. Creo que se están pasando bastante. Vale. O se estáis pasando. Amigos. Pacto de no agresión. Sardes. Vale. Vale. Ok. Tenemos que ver si Roma está aliada con Siracusa o no. Misión cumplida. Y ahora investiga tal. Y tendremos. Lo siguiente que es. Misión cumplida también. Controla completamente dos provincias. Más 4.500. Toma ya. Y nuevo objetivo establecido. Mantén 60 unidades en total. Que eso va a ser fácil. Así que. 8.500. Muy bien. Pero se supone que ahora tenemos un. Un efecto. Bueno. Es que. Ay. Es que ya no me acuerdo de cuánto era. Tío. Eran 3.000 y pico. 3.102. Creo que ahora ha bajado. ¿No? Y esto era 1.000 y pico también. Esto. Bueno. Creo que ha cambiado. Yo creo que ha bajado. Así que. Vamos a ponerlo. Y si no. Pues no. Ya está. No pasa nada. Vamos a cambiar esto uno por otro. Simplemente. Para seguir teniendo ahí. Comida. Que no queremos que haya problemas. Y. Y. Es hora de continuar por aquí. Por Grecia. Para mejorar esto otro. Aunque haya un déficit alimentario. Yo creo que tampoco va a ser tan problemático. Yo creo que tampoco va a ser tan problemático. Y si lo es. Podemos cambiar siempre los impuestos. Y poner otra cosa. Vamos a ver el Imperium un momento antes de finalizar. Ya hemos llegado a la hora. El Imperium por aquí. Y el gobierno riesgo un 15%. Vamos a bajarlo. Boom. Y 0%. Porque está en menos 8. A partir del menos 10 ya empieza a contar. O sea. En menos 11 sería un 1%. Tecnología. Vamos a seguir estudiando esta de aquí. Creo yo. No. Esta no es. Es esta. Sí. Esta es. Son 9 turnos. O podemos continuar por aquí. Más 3 al crecimiento. Y menos 7 a la riqueza. No está mal. Son 3 turnos. 3 turnos también. Aquí podríamos pillar Odeon. Que voy a verlo un momentito. Porque el Odeon es interesante. La verdad. Es interesante. El siguiente nivel. Bueno. Lo puedo ver así. Sin más. Menos 4. Pero más 10 al orden público. Da muchísimo orden público. La verdad que. Esto en alguna ciudad. Que haya algún problema. La verdad que. Es muy bueno. Así que. Sí. ¿Por qué no? También es verdad. Que estaríamos gastando. 3 turnos. Solo para el Odeon. No. No lo voy a realizar. Al final. Vamos a realizar esto. Vamos a ver un momentito. El comercio. Que tenemos. Mira. Fijaos. Comercio. 456. Y eso es gracias. Al. Al tema de. De eso. Del comercio. ¿No? Y aquí tenemos. Un menos 5. O sea. Un menos 6%. Un menos 6% de corrupción. A medida que el imperio. Se vaya haciendo más grande. Más corrupción. Vamos a tener. Por lo cual. Tener. Mientras más corrupción tengamos. Más dinero. Estaremos perdiendo. O dejando de ganar. ¿Vale? A su vez. También estaremos ganando más dinero. Porque nos darán más beneficios. Pero también nos quitarán. Un poquito más. Se llevarán más. Si ganamos 10.000. Pues. A lo mejor. Se están llevando 1.000. Pero cuando. Ganemos 10.000. Pues. En vez de llevarse 10.000. ¿No? Que sería lo equivalente. Pues. Se llevan a lo mejor. 40.000. O 30.000. ¿Entendéis? Así que. Si eso lo podemos bajar. Con esta habilidad. Pues. Estaría bien. Además de que esto da más 2 al orden público. Luego estaría este. Siguiente. Que serían más 3. Y también los ingresos. Por impuesto. También está bien. Este. Este yo creo que ya no. Yo creo que sobraría. Y este ya es una locura. Son 20 turnos. Baja otro poquito la corrupción. Pero yo creo que por un 2% más. Y un. Un 2% más. O un 2. De orden público. Y demás. Yo creo que son demasiados turnos. Vamos a llegar hasta aquí. Que son 11 turnos. Y a partir de ahí ya hablamos. Creo yo. Por lo demás. Por aquí podemos movernos. Podemos incluso. Hacer. Por aquí algo. Esta chica. Está bien. Vale. Este creo que lo teníamos que mejorar. Y vamos a mejorar. Este. El mantenimiento. Fijaos. En el dinero. 1910. Placa. 1976. Algo es algo. Yo que sé. Tampoco es que sea algo increíble. Pero bueno. Ya está bien. Por otra parte. El tema de las barracas. Pues obviamente. El cuarto. No lo podemos hacer. Porque necesitamos hierro. Y reformas de la remuneración. Que como ya sabéis. Es a por lo que vamos a ir dentro de poco. Incluso. Es que el problema es que va a tardar esto muchos turnos. Pero si aumentamos. El porcentaje. La tasa de investigación. Creo que podríamos hacerlo bien. Y de momento podemos tirar con estas unidades. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Justo para finalizar turno. Creo que está hecho todo. Para que en el capítulo que viene. Finalices turnos. Y veré que hago. Hay tres opciones. Uno. Que no suba ya más serie. Dos. Y si no subo serie. Este capítulo. Pues se llamará. Aquí termina. La opción dos. Es que la siga subiendo. Como hasta ahora. Sin corte. Sin trabajarlo. Por así decirlo. O sea. Yo esto lo estoy grabando tal cual. Y lo estoy. A ver. Estoy comentándolo. O sea. No estoy yo tampoco a mi rollo. Lo estoy comentando. Por lo tanto. Ya es un poco. Un pequeño esfuerzo. También es que me gusta comentarlo. Pero bueno. Y luego la opción tres. La opción dos. Es seguir como estamos. Vale. Y continuar así. Y la opción tres. Es que si veo que gusta. Bastante. Pues. Currármelo. Currármelo. Y se avanzaría la serie. Un montón. Habría batallas épicas. Con cinemáticas. El tema este. Que creo que aburre un poco. Pues sería muchísimo. O no se vería apenas. O se vería muy poco. En plan. Diciendo antes de finalizar turno. Lo que he hecho. En vez de estar pensándolo. Y meditándolo. Pues eso se cortaría. Y simplemente dirían. Vale. Aquí voy a hacer esto. 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 Y esto. Y finalizaría turno. Y ya está. ¿Entendéis? Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Esta puede hacer algo. Así que lo voy a dejar más o menos así. Y aquí al final. ¿Qué he hecho? Ah. Aquí es verdad. Aquí ya he pillado unidades. Pues. ¿Por qué no? Vamos a mantenernos aquí un turno. Vamos a pillar algunas unidades más. Eh. Que creo que puedo. Arqueros. Yo creo que ya está bien con las escaramuzadoras. Eh. Y yo pillaría un poquito de espartanos. Aquí está. Y otra caballería más. Un elefante. Se balanceaba. Vamos con un elefante, gente. Podría ser el telado interesante. Y ya está. ¿No tendría más dinero o qué? Ah, no. Que no me cabría más nada. Eh. Hmm. Bueno. Pues para no tener unidades diferentes. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a quitar esta. Aunque me duela un poco. Y voy a mantener. Una. Unos dos espadachines más. Y ya está. Yo creo que estaría guay, ¿no? Incluso si se me va mucho la olla. Podría hacer esto. ¿Qué cojones? ¿No? ¿Vale? Pues justamente aquí lo dejaríamos. Espero que os haya gustado. Como siempre. En el próximo capítulo me tengo que acordar. Que tengo que mover aquí a pales. Y que sobre todo también tengo que. Cuando termine el turno. Tengo que colocar de nuevo los impuestos. Ah, sí. Eso. El comercio. Que tengo esto al mínimo. O sea, que es un abuso. Ahora mismo lo que estamos ganando de orden público. Lo cual está genial, ¿no? Así que. Eh. Perdón. Me he equivocado. Creo que ya hemos finalizado ese turno. Me he equivocado. Perdón. Ya puedo poner los ingresos normales. Sí, 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 sí. Bueno, normales. Un poquito más avanzadito. Avanzadito. Cinco y uno. Y un poquito más ya sería demasiado primir, ¿no? Así que. Bueno. 4600. Vamos a dejar a 3900. Que está bastante bien. Y ahora sí que sí. Lo dejamos justamente. Justamente aquí. Conseguirá o no. Pues nada. Era tirar una moneda y no lo hemos conseguido. Muchas gracias por verlo. Por apoyarlo. Los que lo apoyan. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.